Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Yo vine a visitar a mi gran amigo, darle su último adiós Porque fue un gran amigo, aparte del amigo, un gran empresario Que se dedicó a hacer eventos con la nueva crema Con Marco Antonio y con muchas agrupaciones y más Le decimos un hasta luego nomás Porque a la final de la noche nadie tiene la vida a comprar De repente, Dios quise que Franquito pase a otro más allá Pero para toda su familia, el más sentido pésame, a todas sus amistades Estamos acá, dando un poquito de lo nuestro De Marco Antonio también de lo nuestro Y ahora me toca a mí, despida a mi gran amigo Franco Como se merece Mil disculpas de repente He trabajado ayer un poquito cansadito Pero acá estamos Acá estamos dando lo que se merece enero Yo lo único que quiero decir es que Esta no es fiesta social Esta es una despedida como tiene que ser Y como se merece enero, Franco Nada más Lo único que quiero decir es ¡Tras una pañera, Franco! ¡Y! ¡Y! ¡Franco! ¡Franco! ¡Nero Franco! Palmas compañero para Nero Franco Un gran amigo Un gran padre Un gran persona Yo no sé por qué Las cosas pasan Ven Ven ¡Nero Franco presenta, carajo! ¡Con suerte contigo! ¡La gente de vida salvadora! ¡Ahora! ¡Ahora de todos los gritos contigo! ¡Ahora, Kaki! ¡Ahora, Kaki! Y me dejo enero, Kaki! ¡Ahora, Kaki! ¡Ahora! ¡Ahora! Mirotecnia San Sebastián. Buenas, Julio. ¡Buenas, Julio! ¡Tengan a la bomba! ¡No me tiran a mi comprando! ¡No te vengas llorando! ¡A ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡A tu pa' ¡No te vengas la mano! ¡Y me guapo, guapo! ¡A la calle! ¡Un, dos, un, un! ¡Vengan a las dichas! ¡Para ti, a la vida, franco! ¡Oh, oh, oh! Desde hoy, me hace marcha Comienza para ti, la sonida Y para ti, que la madre de ti Todas las horas de retro, de la exposición ¡Franco! ¡Paranero Franco! ¡Presente! ¡Franco! ¡Presente! ¡Paranero Franco! ¡Presente! ¡Paranero Franco, señores! ¡Franco, presente! ¡Franco a nuestros corazones! ¡Paranero Franco! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, empresario! ¡Franco a nuestros corazones! 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 ¡Sanarito! 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 Porque sin ti, viví no ponía Regresa a mí, no me falla nunca Porque sin ti, viví no ponía Regresa a mí, no me falla nunca ¡Sanarito! 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 Enero Franco no ha muerto, ahí está con sus amistades. Sigue vivo nuestros corazones. Enero Franco despidándose a sus amigos. Enero Franco no ha muerto, enero Franco está con nosotros. Enero Franco, enero Franco, enero Franco. Enero Franco, 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 enero Franco. La fuerza de tu gran amor va a estar en su corazón Para estregarte yo mi cariño del cielo azul Que para ti eres amoso, hay amor sido para llevar mi corazón Para estregarte yo mi cariño del cielo azul La fuerza de tu gran amor va a estar en su corazón Para estregarte yo mi cariño del cielo azul Que para ti eres amoso, hay amor sido para ayudarte mi corazón Que para ti eres amoso, hay amor sido para llevar mi corazón Que para ti eres amoso, hay amor sido para llevar mi corazón Para estregarte yo mi cariño del cielo azul Que para ti eres amoso, hay amor sido para llevar mi corazón Que para ti eres amoso, hay amor sido para llevar mi corazón Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte de nuevo, para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado 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 Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Que Dios te ha llamado Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Llego de tu lugar Donde existes Donde no hay Donde puedo Descansar No llores por mi Es tan bello aquí Ya no llores por mi Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Yo te extrañaré Tenlo por seguro